Tengo tres invitados y la verdad es que es un desafío para mí conversar con ellos esta mañana. Cada uno de ellos ha venido un poquito regañadientes porque esto era algo impensado cuando empezaron a generar un espacio de devolución a la comunidad. Pero bueno, así empezó a rodar y a crecer y hoy se encuentran con nosotros visibilizando parte de su trabajo en televisión. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Están un poquito apichonados. ¿Qué les parece si para desapichonarlos vamos a la presentación? Porque hemos preparado una presentación que como todos los mano a mano encuadra justamente la tarea o en todo caso las características de nuestros invitados. Vamos por ella. Durante el verano, un grupo de estudiantes de formación profesional básica y bachillerato tecnológico de UTU impartieron clases de programación, reparación PC y robótica a jóvenes y niños en contexto crítico. Los estudiantes que oficiaron como docentes participaron de un curso de alfabetización tecnológica a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, contando además con el apoyo de la organización Uniendo Barrios, formada por un grupo de vecinos que trabaja en barrios carenciados. Instalándose durante tres días en cada uno de los barrios seleccionados, recibieron a quienes se acercaban para aprender acerca del funcionamiento de las computadoras, reparar las suyas o armar nuevas con piezas tomadas de otras en desuso. Quienes se acercaron a las mesas de Tecnoverano pudieron encontrarse cara a cara con la tecnología, saber qué tienen dentro de sus eibalitas, cómo funcionan y cuál es la lógica de su programación. Pero la capacitación fue más allá de las computadoras. Pudieron aprender domótica, que abarca las técnicas orientadas a automatizar una vivienda y poder controlar lo que pasa en una casa a distancia, mediante una cámara y una aplicación de celular. Incursionaron incluso en robótica, con los robots Butia, desarrollados por Antel y la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Pudieron reconocer sus partes, agregar sensores y aprender a controlarlos desde las eibalitas. Además, armaron y desarmaron robots con piezas Lego, volviéndolos más complejos y con mayores utilidades. Además de introducir a los jóvenes de barrios carenciados a un mundo tan atractivo como desconocido, Tecnoverano les permitió a quienes no pudieron ir de vacaciones a ningún lado, pasar unos días en el futuro. Y mis invitados, Juan, Jonathan y Jessica, formaron parte de este taller. ¿Dije bien? Yamila. Estábamos haciendo bromas con el Y. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. A ver, Juan, si este sos vos. Cintia, de 8 años, estudiante, preguntó a Juan Rodríguez, estudiante de la UTU de Brazo Oriental. ¿Qué puedo desarmar? ¿Te acordás de ese momento en que una alumna te dijo, ¿qué puedo desarmar? Sí, o sea, la idea es enseñarles a desarmar, digamos, la computadora, qué tiene, para qué sirve, cómo se llaman y en general a la torna. ¿Vos podés creer que nosotros, que nos criamos en un mundo sin computadoras, o donde las computadoras formaban parte de un universo inaccesible para la vida cotidiana, lo más lejos que llegábamos a desarmar era el despertador? Y lográbamos descubrir dos o tres trompitos que había dentro, que podíamos reutilizarlos como juguetes, justamente como trompos. Y ese era un logro enorme. Nunca lográbamos volver a rearmar el despertador, o en todo caso, si lo rearmábamos, lo logramos que completara todas sus funciones. ¿Ustedes sí enseñan a desarmar esas computadoras, a rearmarlas y a que vuelvan a funcionar? Sí, exactamente eso. Viene a ser el propósito, armarla, enseñarla y también desarmarla. ¿Y cómo le fue a Cintia? ¿Lo logró? ¿Desarmó y armó? Ahí va, desarmó y armó. ¿Y si esto, yo te digo que es magia, vos qué me decís? Puede ser. Por un momento, para nosotros sí parece magia. ¿Cuándo tuviste tu primer contacto con una computadora? A los siete años. Bien. ¿En tu caso? Yo, la primera computadora que toqué fue de chico también, más o menos a los siete años, seis. Bien. ¿Y en el tuyo? A los diez, nueve años. Ya más grande. Esto habla también de cierta brecha que hay entre hombres y mujeres. Nos viene bien para visibilizar el tema del 8 de marzo. Bueno, pertenece a una generación que está en el borde de lo que se llama los nativos digitales. Los que nacieron con la computación. Ustedes están en el borde, casi que están ahí toqueteando la posibilidad de decir nacimos con ella. Porque en realidad llegaron a ella cuando ya tenían cierta parte de su cerebro ya adiestrado para determinadas rutinas y hubo que agregarle las rutinas de la computación. Hay otros que nacen con eso porque forman parte de la vida cotidiana. Pero hoy en día aceptaron el desafío de compartir lo que saben con más chiquitos. ¿Cómo fue? En realidad fue una muy buena experiencia. Empezamos con mucho miedo, mucha timidez. No nos animábamos. En las primeras clases como a enfrentarnos con otros chicos, a ejercer como docencia en sí. Hasta que después se fue perdiendo el miedo y vimos que nos gustaba, que estaba muy bueno, que ellos aprendían y nosotros aprendíamos de ellos. Que hay muchas cosas para aprender, no solo de nosotros hacia ellos, sino ellos hacia nosotros y nos gustó mucho la idea. ¿En qué barrio trabajaste? Estuvimos en la Plaza 25 Mayo, en La Teja, en las viviendas de Plan Juntos, que es en Luis Valle Barrio Camino de las Tropas, en un merendero del barrio Maracana Norte, después en el Teatro Rincón del Cerro y volvimos a cerrar en la Plaza 25. Una divina, divina. ¿Y ahí con cuántas chiquilines más o menos? Es dependiendo del lugar. Claro. Había chicos que a veces teníamos 3, 4, 5 de distintas edades y los últimos días que hemos tenido hasta 25 en un día, a veces 10, a veces 12, siempre varían las edades. Un día pueden aparecer chicos de 4 a 6 años, como otros días aparecían adolescentes de 13 a 17. ¿Trabajaron juntos o se conocieron en esta dinámica o hoy para la nota? No, nosotros nos conocimos estudiando. Bueno, ella era ayudante de profesor y nosotros dos somos alumnos. Estudiamos allá en el Parque Tecnológico del Cerro, en el PTI. Bien, en el PTI. Informática. Buenísima. Y ella era, como decir, docente. Sí, lo que hacíamos nosotros era dictar un curso llamado Aficionante Tecnológica. Y ahí un compañero que hoy no pudo estar, Joaquín, y yo trabajamos como asistentes al docente. Y ellos, junto a Facundo, otro compañero que tampoco pudo estar, eran estudiantes. Ahí nos conocimos, hicimos amistad y nos salió la posibilidad de poder hacerlo. Y nos gustó la idea, junto con Uniendo Barrios, hablamos todo lo que fue planearlo. En sí, estuvimos como dos, tres semanas planeándolo hasta que salió. Son los campeones. Se enfrentaron a gurises que venían llenos de dudas y no siempre pensando que podían aprender. Capaz que podían solamente divertirse. Y todo eso se conjuntó y salió algo perfecto. ¿Harían la experiencia de nuevo? Sí. Sí. Sí, con énfasis, clarito. Sí. Esto lo tenemos clarito, perfecto. Y cuando yo hablo de computadora, ¿me estoy quedando en un pedacito del territorio? Porque acá yo tengo también la palabra robótica. Es como una prima hermana linda de la computadora. Como la más atractiva, la que todos quieren conocer primero. Puede ser. Sí, sí. Sí, en realidad, como decirse, se divide en sectores. Está la computadora, sí, como la computación, la robótica, la programación, que es parte también de la computación, pero más de software. Claro. Domótica, también viene por parte de software. Se divide en sectores. Hay varios. ¿En qué U tú estudias? Yo en la de Colón. Bien. ¿Y de Colón te ibas al cerro? ¿Al polo del cerro? No, yo primero estaba en otra U2. Por eso, yo me cambié de U2. Porque tengo otros, como decirlo, ahora yo no concordaba por eso. Bien. Sí, yo iba a una que está cerca del paso de la arena, anexo de la casona, con la técnica de paso de la arena. Sí. Me venía del cerro a esa U2, de tarde. Me venía del cerro y de tarde anexo de la casona. De noche la tenía libre. Macanudo. ¿Y en tu caso? Yo en mi caso el año pasado no estudiaba. Ajá. Y bueno, ahora este año estoy haciendo cuarto en brazo oriental. Bien. Y vuelven a hacer esta experiencia, según me dijeron. O sea, ¿qué funcionó bien que les parece que puedan repetir esta experiencia? Yo creo que lo que ellos, los chicos, pudieron quedarse. Nos gustó la idea de que chicos que nunca habían conocido un robot, nunca habían tocado, manejado por el celular, no siquiera. ¿Cómo que manejan un robot por el celular? Sí. Sí, de hecho. Mediante una aplicación, el Lego, aquí el Lego, mediante una aplicación y mediante Bluetooth se puede manejar por el celular. Claro, nosotros teníamos dos tipos de robot, los Butia, que son los Antel junto a la Facultad de Ingeniería, y los Lego, que fueron prestados por Plan Saibal. Y ahí ellos podían elegir si programar mediante Butia con las XO o el Lego, que le damos opción de manejarlo por el celular. Ellos tenían dos variables y algunos iban por un lado y otros por otro. Y el año que viene, el que hizo Butia va a ser el otro y el que hizo el otro va a ser Butia, digo, porque la idea es empezar a incorporar. Pero esto es maravilloso. ¿Y el celular de quién era? De él. Primero de él y después de los dos. Nos fuimos variando porque teníamos dos Lego, entonces yo usaba uno con el mío para que ellos usaran y él usaba otro. Empezamos por uno y después cambiamos para los dos, porque habíamos armado uno. Habíamos usado un robot que era un perrito y después el otro robot que eran los perritos, hijos del perrito. Hijos del gran perro, se tenían ustedes primero. Escuchen un poquito, esto que ustedes están contando es una experiencia que vivieron. ¿Los sorprendió? Sí. Se puede decir que sí. Se podría decir que sí. Bien. Al grado de que fue positiva, al grado de que la repetirían. Sí. ¿La recomendarían? Sí, para que la hicieran, sí. Bien. ¿Y dónde piensan que debe hacerse esto? ¿En las escuelas, en todos los lugares, en el interior? ¿Cómo piensan en Uruguay después de haber hecho esta experiencia? En realidad, sí. Estaría muy bueno que se pueda implementar más en las escuelas. Hay muchas escuelas que no tienen la posibilidad de conocer más sobre la robótica, más sobre el mundo de la informática. En el interior también sería muy bueno porque mediante la robótica, por ejemplo, nosotros estuvimos exponiendo en la Expo Prado un robot que era regador de plantas. Y a nosotros nos pareció, se nos acercaba mucha gente del campo diciendo que era muy buena idea para poder implementar ellos mismos. Y si les pudiese enseñar eso en las escuelas, los chicos estarían muy bien. Claro, a regar de repente, capaz que un jardín primero, después una quinta y después de repente, bueno, no sé, una pradera, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que nosotros teníamos era un butiá con un armazón hecho y iba, de acá hacía una mesa y se movía, paraba en cada planta, tiraba agua, seguía, movía. ¿Y paraba en cada planta al robot y sabía que eso era una planta o ustedes lo habían programado para que a determinado tiempo el butiacito dijera stop? Claro, lo programamos para que vaya para adelante, acelerada más o menos, se detuviera donde está la planta, la regaba mediante goteo, después siguiera de ver para adelante y como ponía el final de la quinta o desde la planta, vuelva de vuelta para atrás y siga regando hasta que llegue al final. Perfecto. ¿Eso quiere decir que ustedes no necesitan combustible para ese vehículo? No, porque ese es otro tema, ¿verdad? Habitualmente decir, bueno, yo contrato una empresa de riego que me va a regar tal o cual planta, tanto cantidad de espacios, pero necesito pagarle el combustible. ¿Ustedes me están diciendo que esto no tiene combustible? No, lleva energía. ¿Energía de hacer funcionar el...? Como una batería. Como una batería. Bien, bueno, ahí tengo una relativa dificultad que tengo que solucionar. Sí, la única. Bien, y con el programa este, ¿cuánto puedo regar? ¿Un metro, diez, quinientos, una cuadra, miles? Depende de cuánto lo programo. Depende de mi programación. La potencialidad es casi ilimitada. Claro. Ay, chiquilines, yo los quiero contratar. Digo, no sé, mi jardín es chiquito, pero de repente le podemos buscar la vuelta. Bueno, me pareció muy buena esa aterrizada de decir robótica al jardín. Otra. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Robótica? Sí. Por ejemplo. A ver. También habíamos pensado, de hecho habían pensado, porque este, por ejemplo, el tema del regadero, lo habíamos hecho en el curso del año pasado con cantidad de chicos, éramos casi veinte chicos, que salió la idea entre todos, después se había hecho, otra idea también, en jardín, hacer una cortadora de césped. Ajá. También que la mayoría de los proyectos... Pero, ¿cómo hacemos la cortadora de césped? ¿Necesitamos una cortadora y ustedes lo que van a hacer es manejarla de punto de vista robótico? ¿O ustedes también son capaces de hacer la cortadora de césped? En realidad fue una idea que nunca se quedó implementada. Ajá. En sí surgió, pero no la implementamos porque decidimos hacer regadero, que nos pareció algo más interesante, ya en el punto de vista del riego, el sistema de goteo, etcétera. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, se pueden convertir en el vecino ideal, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Se puede. Se puede. Se puede. Bueno, contame una cosa, el año pasado no estabas estudiando. ¿Esto es un capital? ¿Te sentís como que este año ganaste con esta experiencia? Sí. Sí. Sí, o sea, como si me renovó, digamos, en ese aspecto. Bien. ¿Y el tema social? También, también, porque... Sí, sí, sí. Encontrarte con estos compinches, medio nuevos. Sí, sí. Que capaz que tienen como que una cabeza que va para el mismo lado que la de uno. Sí, 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 me ayudó. Sí, funcionó. Sí, funcionó. Bien, perfecto. ¿Y funcionó relacionarse con los más chicos? También. Porque los alumnos debían tener muchos menos años que ustedes, ¿no? Sí, algunos. En algunos casos, sí. Bien. ¿Tienes hermanos menores? No. ¿Tú? Sí, bueno. Bien. ¿Y tienes la misma paciencia con tu hermano menor que con los alumnos? No. Ah, buenísimo. Son dos cosas diferentes. Absolutamente honesta esa propuesta. Pero bueno, está buenísimo, porque en el caso tuyo te generó una relación nueva que nunca habías tenido. Y en el caso tuyo, bueno, reperfiló aquello, ¿no? Esto no es mi hermano, capaz que le tengo mucho menos paciencia en casa, pero acá le estoy buscando la vuelta a enseñar. Bueno, ¿así que pasaron de alumnos a compañeros de trabajo? Sí. En realidad sí, compañeros. Y, claro, no. Con muchas ideas. Hicimos un buen grupo. Más que compañeros. Más que compañeros. Sí, amigos. Somos un grupo de amigos. En realidad nosotros nos juntamos los fines de semana, planeamos. Hicimos un buen grupo desde el 2017. Nos conocimos y tal. Por suerte fue un buen grupo. Bien. Yo tengo por acá la lista de los lugares donde estuvieron trabajando. Comenzaron en la Plaza 25 de Mayo de La Teja. Luego se trasladaron hacia las viviendas del Plan Junto del barrio Sarandí. Pasaron por el Centro de Atención a la Infancia y la Familia Icaif del barrio Maracaná. Luego volvieron a La Teja. En cada lugar de estos barrios los vecinos podían encontrar a los jóvenes de Tecno Verano. ¿Así se llamaban? Sí, Tecno Verano. O sea, ¿ustedes se pasaron las vacaciones ayudando? Sí. Sí, desde el 16 de enero hasta el 24 de febrero íbamos tres, a veces cuatro veces a las semanas a dar clases. ¿Y la pasaron bien? Sí. Sí. Sí, sí. No lo tenían pensado. Esto fue un verano distinto, ¿verdad? Claro, no estaba planeado. No estaba planeado. Sí, salió mucho mejor de lo que nosotros esperábamos en sí. Vimos que habían chicos que eran adolescentes y les interesaba mucho el tema de seguir estudiando, que tal vez no conocían la robótica informática, y les interesó mucho el tema de seguir estudiando en eso. De hecho, nos consultaban por temas de inscripciones, para ayudarlos a ver en qué lugar se podían anotar, etc. Y hubo una gran cantidad de chicos que se pudo insertar en la educación formal de informática, que les interesaba informática. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Me parece que me quedan muchas cosas por saber. Tengo claro que tenemos que generar un vínculo de confianza, que la tele intimida un poco, pero mucho más intimida la robótica para alguien que está en la tele. O sea que estamos a la par. Quiero compartir con ustedes algunos comentarios que han llegado a raíz de esta foto que colgó Marcela de nosotros en Facebook. Y por ejemplo, el de Irma, Irma Gladys Ocampo, que dice, Felicitaciones chiquilines. Cuando se ven jóvenes como ustedes, se alimenta la esperanza. Y les mando un abrazo. Voy a otro mensaje. Y miren que esto no es robótico, ¿eh? Digo, en todo caso, el soporte. Pero acá hay alguien que está escribiendo del otro lado. Sonia Pereira, felicitaciones. Hay muy buena madera en los jóvenes. Vamos por más. Voy a Claudio Flores, que dice, Los felicito a los jóvenes por trabajar en la zona oeste. Pon una cantidad de manos que aplauden. Un par de deditos para arriba. Y les dice, adelante. Adelante. Voy a Irma Gladys, que ya estuve allí. Perdón, Karen Prada, que dice, unos cras. Quedó claro. Los felicito, Curices. Pone un par de manos que aplauden también. Compartir aprendizajes. Ese es el camino. Voy a Alexandra, que dice, Qué lindo ejemplo de estos jóvenes. Saludos desde Jung. Klaus Eijas dice, muy bueno. Silvia Montilio dice, un ejemplo para los jóvenes. Y agrega felicitaciones. Camila Silva dice, qué bueno. Los felicito. Da gusto ver a los jóvenes que no solo dan una mano, sino que están en el camino del crecimiento personal. Ocupándose de su futuro y del futuro de otros. Excelente ejemplo. Y bueno, y siguen en esa tónica. Esto se llama recibir felicitaciones. A ver, pregunto. ¿Les había pasado alguna vez? A veces sí, en sí, todos los vecinos de los barrios en los que íbamos. Ellos nos agradecían mucho. Ellos, de hecho, nos ayudaron muchísimo todos los vecinos de cada barrio que estuvimos. Colaboraron muchísimo. Y también fueron muy agradecidos. Ellos nos ayudaban mucho en el tema de guardar materiales, etc. Y a todo momento, agradecían el hecho de poder compartir con los chiquilines nuevas experiencias. ¿Puedo preguntarles la edad? Sí. Cuenten. ¿Juan? Yo tengo 19. 19. Sí, 17. 17. 19. 19. Se llaman Juan Rodríguez, Jonathan Mautones y Yamila Figueredo. Y han sido nuestros invitados en el mano a mano de hoy. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Muchas gracias. Necesitamos construir una confianza para hablar entre nosotros. Capaz que fuera de cámara hablamos más. Pero la verdad es que creo que hemos tenido claro cuáles son las claves de esto que ustedes han hecho. Y que se puede seguir haciendo. Pregunto. ¿Hay un lugar donde la gente puede obtener más información, conocer un poquitito más? Porque ese nombre que yo leí, que de alguna manera los engloba y que me pareció bien interesante. Jóvenes en tecnoverano. ¿Puede tener una formulación para el verano próximo o para tecnovacaciones? Y al trabajar en tecnoturismo o en tecnovacaciones de julio. O qué sé yo. Cuéntenme más. Sí, pero no hemos creado. De hecho, no nos creamos. ¿Y cómo se comunican con ustedes para lograrlo? Vivo un teléfono. A ver. Tenemos el 092-835-104. Y el otro número se me muere. Perfecto. El otro no lo recordamos, pero se lo damos a producción. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Esto es mucho más fácil que lo que hacen ustedes. O sea, que tranquilo. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Siguen capitalizando estos saludos y otros que se colgarán en nuestro Facebook. Muchas gracias.